Vamos a ver la foto para que usted reconozca a este general, a este mal efectivo definitivamente, que ahí está, ahí lo ven ustedes, este es el general Máximo Sánchez, Máximo Fidel Sánchez, el que ha hecho escribir su nombre en un cerro, en el Cerro de la Hiroes, la unidad que él dirige y que ha usado a 15 efectivos de esta unidad para satisfacer su vanidad personal, hay que decirlo así, con todas sus letras. La información periodística que figuraba el día de hoy en algunos diarios, como Perú 21, Diario Correo también, señalaban pues que este general Máximo Sánchez había sido cambiado recientemente, él es de hecho el nuevo jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, su anterior cargo se encontraba en Madre de Dios, era jefe policial de Madre de Dios y a raíz de que se separó a gran cantidad de generales de la policía, es que él es trasladado, cambiado de colocación y habría que averiguar también si Madre de Dios no existirán por allí cerros o tanques de agua también con su nombre, ¿no? Así es, en verdad, mal ejemplo de este general. Bien, seguimos con...